Esa, la microeconomía, pero también de la macro, porque tenemos las elecciones el próximo domingo y obviamente se está llevando adelante una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que Argentina debe desembolsar 2.600 millones de dólares y pese a los próximos comicios que podrían llegar a destrabar alguna especie de situación distinta económica, la Argentina cumplirá con ese pago. Luego de las elecciones usará los yuanes para abonar intereses, luego del anuncio de la ampliación del monto del swap en moneda con China, el gobierno decidió que le pagará al Fondo Monetario Internacional los 2.600 millones de dólares con vencimiento de octubre el día lunes 23, pocas horas después de que se conozcan ya los resultados de las elecciones presidenciales de este próximo domingo. El calendario original estipula un primer pago el 6 de octubre por 1.280 millones de dólares, otro el 12 de octubre por 640 millones y un tercero por 673 millones de dólares el último día de octubre. Ahora pagarán los 2.600 millones todos juntos en la promesa que han realizado el lunes 23. Asegurando también de que no va a haber una devaluación a diferencia de lo que pasó con las PASO en función de este pago y además de la intervención que pretende realizar el gobierno argentino con el excedente de swap que logró en China justamente en el dólar para que no tenga un movimiento de este calibre para promover importaciones y demás. Todo esto en un contexto claramente electoral también a donde si hablamos de campaña electoral tenemos que irnos a la libertad de avanza porque Javier Milei realizó el cierre de campaña. Esto ocurrió en Buenos Aires. Mirá. Hola a todos.